Ser maestro no es nada fácil. Educar implica ser el sujeto de los procesos que se concretizan en el aula y ser el actor principal en la implementación de los pensamientos filosóficos, políticos y sociales que se constituyen en el país. Educar entonces simboliza buscar el bien de la comunidad. Por ello, el 25 de junio de cada año se celebra en Guatemala el Día del Maestro, con el fin de reconocer la labor de los docentes. Todo docente que forme parte del sistema educativo nacional tiene que ser una persona que esté clara, que comprenda, que entienda, que tenga apropiado, pero sobre todo que esté comprometido con el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de Guatemala. Creo que somos actores importantes y de encontrar alternativas de solución a nuestra problemática nacional. Tengo la fe, la convicción, que los docentes podemos ser actores propositivos. A la celebración se une el homenaje que el gobierno de Guatemala concede a los docentes desde 1963, representado en la Orden Francisco Marroquín. El galardón es una distinción honorífica que reconoce la trayectoria de los docentes y su contribución a la sociedad, especialmente en la mejora del sistema educativo nacional. Por lo tanto, ser maestro es tener las capacidades de relacionarse con la ciudadanía y ser una figura social que ofrece progreso al país. Para DCATV reportó Ricardo Castro. Gracias.